Los créditos de la película nos informan de que está basada en hechos reales. La película comienza con Jessica y Evan Cropder volviendo a casa después del teatro. Cerca del piso, la chica se queja de que está cansada de llevar tacones, pero su prometido le dice que le sientan muy bien y que debería ponérselos más a menudo. Una vez dentro, Evan se da cuenta de que les han robado. Mientras Jessica se queja de la pérdida de las joyas de su abuela, un ladrón armado aparece de repente en la habitación contigua. El hombre exige la cartera y el anillo de boda de la pareja y luego huye. Evan decide llamar a su amigo Tyler para que revise el piso en busca de pistas. El policía informa a Jessica de que hay pocas esperanzas de atrapar al culpable. Durante la noche, Evan se despierta al oír un ruido extraño y no encuentra a su prometida cerca. El hombre, asustado, decide revisar el piso. En la cocina descubre a Jessica que ha decidido buscar un nuevo piso. La pareja encuentra una nueva vivienda y espera tener suficiente dinero para vivir tras esta decisión. Celebrando la mudanza, la pareja está comiendo comida china y besándose cuando, de repente, suena el timbre de la puerta. Jessica abre la puerta y se encuentra ante ella a un hombre trajeado. Le informa de que se llama Simon y vive en la casa de al lado. Un hombre regala a la pareja una botella de vino y les dice que da clases de psicología masculina. Jessica decide burlarse ligeramente del invitado, pero este informa a Evan de que su prometida tiene un gran sentido del humor. La pareja promete que sin duda invitarán a Simon a cenar una vez que terminen de deshacer las maletas. A la mañana siguiente, Evan se apresura a ir a trabajar y Jessica le agradece la mudanza y la oportunidad de empezar de nuevo. La chica también decide ganar dinero. Trabaja como diseñadora, así que no tiene necesidad de gastar en gastos de oficina ni de viaje. Sentada ante el ordenador, Jessica recibe una llamada de su compañero Oscar. El tipo quiere contarle a la chica noticias increíbles sobre Sierra Marsal y la investigación policial. Al ver el coche de Evan, la heroína se da cuenta de que se ha pasado todo el día charlando con un amigo, así que esconde rápidamente el material sobre sierre. Bajando hacia Evan, la chica dice que no tuvo tiempo de preparar la cena. El hombre adivina que en lugar de trabajar, Jessica se ocupó una vez más de casos de personas desaparecidas. Evan le pide a la chica que haga el trabajo y no charle con Oscar. Al día siguiente, Jessica invita a Simon a cenar el jueves y el hombre acepta encantado. En la celebración, la chica elogia a Evan, que casi lo ha cocinado todo él. Simon sigue a Jessica con extraños sentimientos, pero intenta mostrarse amistoso. El hombre le dice que se adhiere a los valores tradicionales y que una vez tuvo una prometida, pero que ahora ella vive con otra persona. Evan le cuenta a un vecino que, además de diseñadora gráfica, su prometida también es un poco detective. Jessica dice que sueña con escribir un libro de investigación. Por la noche, los amantes charlan en el dormitorio sobre cómo la celosa heroína solía dejar manchas de pintalabios en las camisas de Evan. Simon les sigue de cerca. Al día siguiente, Jessica está plantando flores y decide pedirle una pala a un vecino que pasa por allí. Al notar también mucha comida, la chica pregunta si Simon ha invitado a alguien a cenar. Nervioso, el hombre responde que no le gusta ir de compras, así que compra muchas provisiones a la vez y que tiene la pala, pero se le ha caído el mango. Durante la cena, Jessica comparte sus pensamientos, pero Evan le pide que deje de sospechar de la gente corriente. La pareja discute, pero de repente llama a la puerta Simon, que trae una pala nueva para Jessica, alegando que se había olvidado por completo de la petición de la chica. Evan decide dormir en el sofá y se marcha por la mañana sin decir nada a su prometida. Jessica decide devolver la pala a Simon, pero el hombre no está en casa. La chica comparte sus sospechas con Oscar, pero este cree que no hay nada de qué preocuparse. Por si acaso, el compañero se ofrece a averiguar más cosas sobre Simon, pero Jessica se niega. Al mismo tiempo, el vecino echa un vistazo a sus cámaras de vigilancia. Tras darse cuenta de que Jessica había llamado antes a su puerta, Simon decide llamar a la chica e invitarla a su casa. Tras recibir la llamada, la chica duda al principio, pero la curiosidad se apodera de ella. Simon decide regalarle a la chica un bonito vestido, y cuando ella se niega, le enseña la grabación del circuito cerrado de televisión. El hombre cree que Jessica quiere estar con él y solo tiene miedo de admitirlo. La asustada muchacha se da cuenta de que tenía razón en sus sospechas e intenta escapar, pero Simon la atrapa y le pone en la cara un pañuelo con somníferos. Jessica se despierta y se da cuenta de que se encuentra en un lugar muy extraño y desconocido. Una chica llamada Robin aparece ante ella y le informa de que está en casa. Cuando Jessica intenta salir, la chica le dice que solo Simon conoce el código de la puerta. Sin embargo, la prometida de Evan no se da por vencida y rompe el cristal. La chica encuentra inesperadamente un muro de hormigón en la ventana. Robin informa de que están en el sótano de Simon. Una Jessica llorosa pide ayuda, pero el otro cautivo le informa de que es inútil y que solo consigue enfadar a su captor. Mientras tanto, Simon reúne las pertenencias de Jessica para fingir que la chica ha decidido abandonar a Evan. Sin embargo, el chico regresa pronto a casa y empieza a llamar a su amada. Aprovechando que Evan ha subido, Simon sale de la casa con las cosas de la chica. Jessica continúa con sus vanos intentos de salir. Cuando Simon entra en la casa, ella aprovecha que el hombre no ha cerrado la puerta e intenta escapar. Sin embargo, no tiene éxito. Simon le dice que aunque Jessica lo destruya, permanecerá amurallada en el sótano y si fracasa, las cosas serán aún peores. El secuestrador sugiere a la chica que acepte el hecho de que este es su nuevo hogar. Mientras tanto, Evan deja a su mujer un mensaje en el contestador, pero ve que se ha dejado el teléfono en su despacho. Jessica se entera por Robin de que la señora ha pasado varios años en este sótano. Su conversación está siendo vigilada de cerca por Simon a través de las cámaras. Robin informa a Jessica de que ahora pertenecen a este lugar y que cualquier intento de escapar acabará muy tristemente. Mientras tanto, Simon aparece en el sótano y le regala a Jessica un vestido nuevo y una máquina de escribir. La segunda chica le pregunta a Simon que le va a regalar, pero el hombre le informa de que la chica no recibirá nada esta vez. Jessica dice que Simon no podrá comprarla, ni hacerla cobarde como Robin. Cuando la chica rechaza la cena, el hombre le dice que esta vez la perdona, pero que la próxima vez será mejor que haga lo que él le diga. El diálogo se ve interrumpido por el timbre de la puerta. Con la ayuda de las cámaras, Simon se entera de que es Evan, preocupado por su prometida desaparecida. Jessica empieza a gritar, pero el secuestrador le recuerda que es inútil. Simon miente a Evan diciéndole que desconoce el paradero de la chica y que tal vez esta haya decidido explorar el barrio. Robin aconseja a Jessica que se olvide de su antigua vida, ya que es lo mejor para todos. Evan descubre de repente que han desaparecido algunas pertenencias de su prometida. El angustiado hombre invita a Tyler a su casa y le cuenta que Jessica se llevó mucha ropa, pero olvidó su cepillo de dientes y su teléfono, lo cual es muy extraño. De repente, Evan empieza a sospechar que tal vez la chica se ha ido con Oscar, con quien la heroína se había comunicado mucho anteriormente. Mientras tanto, Jessica descubre marcas de quemaduras en la espalda de Robin. La prisionera, sin embargo, justifica la acción de Simon, diciendo que hizo lo correcto al castigarla por intentar escapar. Antes de irse a la cama, Robin visita a Jessica y la apoya. Mientras tanto, Tyler y Evan visitan a Oscar y le interrogan. El chico recuerda que Jessica tenía sospechas sobre su vecino y los hombres deciden ir a verle. Simon vuelve a mentir y dice que compró mucha comida para la cena con una de las exalumnas. Mientras tanto, Jessica sigue convenciendo a la otra cautiva de que tienen que escapar. Robin le pide que deje de hablar de ello y casi llora. De repente, Simon irrumpe en la casa y le pide a Jessica su correo electrónico y la contraseña del mismo. Tras recibir lo necesario, el hombre pide que la chica lleve el vestido que ha comprado para la cena. Sentado ante el ordenador de la novia, Evan recibe el mensaje de que Jessica le va a dejar. Por la noche, un hombre angustiado ve a Tyler y le dice que la chica no puede olvidar así como así sus seis años juntos. Mientras tanto, Jessica se presenta ante Simon y Robin con su vestido nuevo. La chica llama loco a su captor, por lo que el hombre le retuerce el brazo y le pide a Robin que la ayude con la cena y a peinarse. Durante la cena, Simon se centra en Jessica, haciéndole un regalo y piropeándola. Robin se siente excluida y humillada. De repente, Jessica aturde a Simon con una sartén y lo ata a una silla. La chica tortura al secuestrador para averiguar el código de la puerta y poder salir. De repente, Jessica es atacada por Robin, que está enamorada de Simon y quiere salvarlo. Aprovechándose de ello, el hombre desata las cuerdas y le dice a la chica rebelde que tendrá que aceptar su nuevo destino. Por la noche, Robin se acerca a Jessica y le dice que si no fuera por ella, a la chica le habría pasado lo mismo que a Megan. Esta chica seguía intentando escapar y Simon ordenó a Robin que la destruyera. Un frustrado Evan vuelve a casa del trabajo cuando un vecino se le acerca inesperadamente. Simon invita insistentemente a un hombre a su casa para tomar una copa y relajarse. Jessica los observa y de repente se da cuenta de que su captor ha sacado una arma. Simon se acerca a la chica y le informa de una nueva exigencia. Si no obedece, Evan tendrá que sufrir, no ella. El hombre consigue lo que quiere y se lleva a Jessica al dormitorio. Mientras tanto, su prometido se deshace de todos los recuerdos de su amada. Seis semanas después, Evan pone un anuncio para vender la casa. Jessica le pregunta a Robin por qué se ha amargado tanto y la chica le revela que la nueva ha pasado tres noches seguidas con Simon, lo que es muy injusto. Durante la cena, el hombre sigue ignorando a su antiguo juguete y ella decide tomar medidas. En el dormitorio, Robin informa a Simon de que Jessica sigue queriendo a Evan, y ella misma se lo dijo anoche. Un hombre saca a sus esposas del dormitorio y dice que la mentira es un tumor horrible en el cuerpo de cualquier familia. Después, Simon ataca repentinamente a Robin, diciendo que lo hizo para proteger a Jessica. La chica se retira a su habitación y solloza, incapaz siquiera de ahogar con música los terribles sonidos que acompañan al hecho de que Simon se deshaga del viejo juguete. Mientras tanto, Oscar llama a Tyler y le cuenta que han estado desapareciendo alumnas en todos los lugares donde daba clase su vecino. Un policía llega a casa de Simon y decide echar un vistazo, contándole que unas chicas llamadas Megan y Robin desaparecieron en extrañas circunstancias mientras él era profesor. El hombre jura que no tuvo nada que ver, tras lo cual aturde a Tyler con un golpe de botella. Jessica dice que él no podría haber hecho otra cosa, pero Simon sigue sin fiarse de la chica. Mientras tanto, Evan vende la casa y planea mudarse. Simon organiza una prueba para Jessica y la introduce en su casa desde el sótano. La chica no intenta escapar y pide que le den a Evan una botella de vino como regalo de despedida. Durante el encuentro, el prometido de Jessica advierte de repente una mancha de pintalabios en la camisa de Simon y se da cuenta de que lo más probable es que su amada esté en su casa. A la mañana siguiente, la chica prepara un pastel de verduras y se lo come con Simon. Evan se entera por Oscar de que Tyler habló con un vecino antes de la tragedia y decide encontrar a su amada. En la casa, el hombre se precipita por las habitaciones gritando el nombre de Jessica, y al sentir el olor a pastel de verduras se convence de que su amada está dentro. Simon se da cuenta de que la chica le ha engañado y decide destruir a Evan. En el último momento, el secuestrador es sorprendido por Jessica, que consigue descifrar el código de la puerta. Al cabo de un tiempo, la chica visita a Simon en la cárcel y le dice que ahora entenderá lo que es ser un preso. Además, Jessica le regala un libro Prisioneros, que escribió ella misma bajo la influencia de los acontecimientos que ha vivido. Por mucho que Simon lo intentara, la chica no se rindió y fue capaz de sobrevivir a los horrores que le ocurrieron. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver esta película hasta el final. Dele un like a este vídeo. Escriba en los comentarios lo que piensa de esta película y nos vemos en nuevos vídeos.